El curso Formas del ensayo visual aborda un género que tiene unos orígenes literarios claros, con Montaigne, por ejemplo, y que tiene también unos orígenes cinematográficos manifiestos, con Godard, con Faroqui, con Pasolini, pero sobre todo que forma parte de nuestra cotidianidad. En las redes encontramos constantemente ensayos visuales sobre cualquier tipo de cosa, y esa es la cuestión esencial, cómo pensar no solo las imágenes desde las imágenes, sino sobre cualquier aspecto del mundo, del pensamiento y de nuestras experiencias, desde la identidad hasta el cuerpo, desde la política, hasta las cuestiones de filosofía más complejas que podamos articular a través del montaje, de la juxtaposición y de imágenes. Lo que vamos a hacer este verano es trabajar con imágenes todo el tiempo, montar ensayos visuales, el curso tiene una vertiente práctica y una vertiente también teórica, y no hace falta ningún tipo de conocimiento previo, puesto que la idea es precisamente empezar desde el principio, así que os espero este verano en formas del ensayo visual.